La grabación del jurado... Arranca en la audiencia de Almería el juicio contra Ana Julia Quesada, autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz. La acusada ha comenzado a llorar cuando la magistrada ha llamado al jurado. A petición de su defensa, que ha reiterado su oposición a la cobertura mediática, Quesada permanece sin esposas en la sala de vistas. La Fiscalía señala que el asesinato se produjo el mismo día de la desaparición del niño de 8 años por asfixia mecánica por sofocación. La acusada era entonces compañera sentimental del padre del pequeño. Que con, por supuesto, claro ánimo de ocasionarle la muerte a Gabriel Cruz, la acusada de modo deliberado y consciente, como he dicho antes, a sangre fría y con un absoluto desprecio hacia la vida de este menor, procedió a darle muerte de una forma tan repentina, inmediata, imprevisible, impredecible, que anuló por completo toda capacidad de reacción de este niño. Un jurado popular de nueve miembros decidirá en la causa. La acusada se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable por asesinato, de entre 25 y 35 años de cárcel, así como 10 años más de prisión por lesiones psíquicas a los padres del menor.